No puede ser la pretemporada que quería por el tema de la lesión en la rodilla, después del partido en Chile, pero bueno, poniéndome a punto esta última semana y esperando poder llegar al partido. ¿Fue el golpe ese que va y traba o fue cuando se cae el jugador encima tuyo en la lesión? Sí, en realidad es cuando después de trabar, es cuando él me choca y ahí yo tenía el pie justo apoyado y se me da un poquito la rodilla. Se ha armado un lindo grupo por suerte, hay un plantel bastante equilibrado, con muchas opciones para el técnico, así que bueno, esperemos ser competitivo este año. ¿Estás listo para el debut? ¿Dependiendo el técnico? Dependiendo el técnico, recién llevo dos días de entrenamiento con el grupo, así que bueno, esperemos estar bien y si no le tocará a un compañero y estaremos disponibles más adelante. ¡Gracias!